Así que es la casa de todos ustedes. Maestro, es muy importante tener aquí la Fundación Gabo, primera vez en Bogotá. Cuéntenos un poquito, sé que es algo cliché preguntarle, pero a la reina, ¿no? ¿Qué se siente haber ganado? ¿Qué se siente tener este triunfo acá en casa? La verdad es que es un evento muy importante para nosotros. Es un honor contar no solamente con el Festival Gabo acá, sino que nos haya coincidido la celebración de los 40 años del Nobel. O sea, que la primera vez que se hace en Bogotá el festival coincida con los 40 años del Nobel a García Márquez, creo que es algo coyuntural, importante, y nos sentimos muy privilegiados como institución humanista de convocar esto. Y que hayan escogido este espacio también nos honra mucho, porque quiere decir que el gimnasio sí ha tenido un impacto y una impronta en la vida cultural del país. Maestro, literatura, 40 años. Hace poco estaba un panel hablando sobre eso. ¿Cuál es su visión de la literatura después del Nobel de García Márquez? Bueno, yo creo que han pasado varias cosas. Yo creo que inmediatamente hubo una generación que le tocó muy difícil, que tuvo que abrir un camino y construir una voz a la sombra de esa figura resplandeciente, que además dominaba ese mundo de las palabras como lo era Gabriel García Márquez. Luego viene otra generación que ya empieza a leerlo como un clásico. Y ya creo que los más jóvenes ya en su mundo no tiene que ver nada con García Márquez, pero su idioma sí. Ese idioma que heredaron es un idioma que García Márquez llenó de prestigio, que lo volvió un idioma fuerte, lleno de sentido, de significado, lleno de poesía, lleno de atmósferas, y yo creo que ese es el idioma que heredan las nuevas generaciones. Así que en 40 años lo que ha pasado es que hemos tenido una visibilidad y nuestra literatura y nuestro macondo nos ha dado un lugar en el mundo, nos ha dado una voz y un rostro en el mundo. Maestro de periodismo, ese es un tema donde el centro de García Márquez también y la Fundación Gabo se va al periodismo. ¿Qué reflexionas sobre el periodismo en Colombia y en Latinoamérica? Pues yo creo que es el género en ese momento estrella. Creo que la crónica es el género en el cual América Latina está logrando en este momento un lugar también de reconocimiento en el mundo del idioma, en el ámbito del idioma. Y eso se lo debemos en gran medida a esos maestros. García Márquez es uno de los grandes maestros del periodismo iberoamericano que nos enseñó que desde la reportería pues también podemos comprender las emociones humanas y que siempre lo más importante es contar, contar historias y mirar la psicología de los seres humanos, mirar las emociones de los seres humanos. Siempre que hay un protagonista con sus fragilidades y sus emociones vamos a tener una historia bella que contar. Bueno, con Juan Villoro aquí también el fútbol tomó una gran importancia. ¿Como hincha de Santa Fe alguna reflexión o está la tristeza latente como hincha? Bueno, siempre habrá una tristeza latente como hincha de Santa Fe y eso nos da un carácter y nos da también pues una manera de entender la sensibilidad y nuestro lugar también en el mundo. ¿Qué pereza ser uno hincha de un equipo que gana siempre? Decía el poeta Darío Jaramillo hablando de por qué es hincha del DIN decía los demás equipos organizan torneos para ganar campeonatos. Los hinchas del DIN ganamos épicas, batallas, guerras, ¿sí? Los demás ganan campeonatos, eso va por otra vía. La verdad es que es muy importante porque además en el gimnasio moderno es una institución muy futbolera. Aquí nació precisamente el Independiente Santa Fe. Hay una tradición de equipos de fútbol y de futbolistas que han sido egresados de acá. Entonces el hecho de que tengamos a Juan Villoro hablando por ejemplo el domingo próximo de fútbol pues yo creo que va a ser un regalo para la ciudadanía y que siento que no es coyuntural que pase acá. Tenía que ocurrir acá en el gimnasio moderno. Maestro, muchas gracias por su tiempo. No, a ustedes y un abrazo a todos los que nos siguen y la verdad que vengan al Festival Gabo que a pesar de la lluvia pues es un momento de encuentro y de calidez alrededor de las palabras. Gracias, maestro. Bueno, ahí estaba Federico Díaz Granados, gran poeta, ensayista y director de la biblioteca. Nosotros vamos a ir con algo de música y acá empiezo con los problemas. Muchas gracias. Tengo los problemas.